¿Qué es el modelo macrista? La destrucción, el industricidio de la Argentina, en general más desempleo, frente a otro modelo que todavía no está muy claro cuál es nuestro modelo, me refiero al modelo de frente de todos, donde su situación sigue siendo exactamente la misma. Es decir, no hemos variado la situación de nuestro pueblo. Y digo pueblo porque entre una de las cosas que escucho en la dirigencia política es que hablamos de gente y no de pueblo. Recién el compañero a nivel sindical decía de usuarios nos pasaron a consumidores, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas públicas, de la energía. Entonces todo este cambio de lenguaje que tiene que ver con esta revolución cultural del neoliberalismo y de los multimedios o de los mentimedios, para nuestro pueblo es que entre los dos modelos supuestamente en debate, que fue el último tramo, diría que casi los últimos dos días de la campaña por las PASO se habló de modelos. Nuestro pueblo dice entre los dos modelos, yo no tengo ninguna diferencia. Por eso la apatía, por eso la cantidad de votos en blanco que hubo, casi un millón cuatrocientos mil, subieron no solo en el conurbano, subieron en todas las provincias. Por eso la cantidad de ciudadanos que no fueron a votar. Por eso el corrimiento de algunos votos de sectores del peronismo revolucionario hacia la izquierda, eso que llamamos un poco el voto bronca. Y por eso la falta de mística y de participación en la campaña electoral. Ahí veía en la reunión de la CGT que Calo hizo una autocrítica, el secretario general de los metalúrgicos, dijo absolutamente en forma directa, los gremios no participamos en la campaña electoral. Si nosotros nos remitimos a lo que charlamos acá y donde mi compañero y colega periodista Adolfo Barja apostó que ganábamos al 4% y como él dijo que ganábamos al 4% yo le subí la parada y dije 6%. No equivocamos. Bien, pero ustedes fíjense que a las 20 horas y algunas monedas y algunos minutos más, el Frente de Todos estaba festejando el triunfo por la encuesta de Boca Diurna. Y en simultáneo, a los pocos minutos aparecía Santilli diciendo que cualquiera fuera el resultado electoral íbamos a seguir con la misma política. Es decir, estaba casi asumiendo la derrota. La eficiencia de nuestro querido Ministro del Interior, Guado de Pedro, hizo que a las 9 de la noche tengamos un resultado inverso. Y el Frente de Todos perdía y llegaban las caras tristes y cambiemos este ganaba y llegaban las caras contentas. Ahora, todos perdimos votos. Las dos coaliciones que sumadas del punto de vista electoral son el 71% de los votos emitidos, 71% de los votos, es decir, hubo polarización. Todos perdieron votos. Los que más perdimos votos fue el Frente de Todos. Perdimos casi 6 millones de votos. Pero no votos porque se fueron para otro lado. Son votos que no están ni entusiasmados, ni reconocen el cambio dentro del gobierno. Son votos golpeados también por la pandemia. ¿Por qué no? Porque hay un nivel de escepticismo, el encierro. Son votos que tienen que ver con un tema interesante, ¿no? Bueno, esa crítica no escuchada sobre el tema del funcionamiento de la escolaridad presencial. Realmente tenemos que decir que en el manejo de la pandemia no resolvimos correctamente el tema de la escolaridad y de lo que eso significa en familias que tienen problemas económicos, que tienen que salir a trabajar con limitaciones por el encierro. Es decir, temas que nuestro gobierno no tuvo la agilidad necesaria, el IFE que duró 3 meses, el ATP que lo retiramos antes de tiempo, el presupuesto que estamos discutiendo de nuestro Ministro de Hacienda, Guzmán, contemplaba que en un año la pandemia desaparecía. Y estamos viendo la situación de Europa y eso, o sea, no hubo los recursos necesarios. Ese es un tema que afecta al bolsillo de la gente. Tenemos un crecimiento sin distribución de los recursos. Entonces, si no sintonizamos la macroeconomía con la microeconomía, vamos a perder todas las elecciones. ¿Se dan cuenta? Este es el tema. Entonces hay que decirle a nuestro Ministro de Economía que la macroeconomía tiene que estar en sintonía con la microeconomía, porque si nuestro pueblo no recibe los beneficios del crecimiento, ¿a dónde carajo va esos recursos? Van a la concentración económica. Entonces, no me hables de dos modelos cuando yo no veo los resultados inmediatos. Y tampoco me vengas a pedir mayor sacrificio del que yo estoy haciendo. Ese es un tema, es el tema de la economía. El otro tema es que creo que hay una enorme distancia entre la dirigencia política y nuestro pueblo. Nosotros estamos discutiendo desde la oleada esta progresista, que me parece bárbaro, el tema de nuevas formas, digamos, de las relaciones sexuales, el tema de la ley del aborto. Es decir, todos los temas que son muy importantes, el lenguaje inclusivo, temas que son centrales. Pero yo estoy con el TODES o los compañeros, integrando un sector, incluyendo un sector, ingresando un sector que lo tenía afuera marginado o vilipendiado. Ahora, tengo 43% de pobreza. ¿A cuántos tengo que integrar en ese 43% de pobreza? Tengo ciudades de dormitorios donde la gente duerme con familias enteras en la calle. Entonces, ¿de qué le estoy hablando a nuestro pueblo? Que está fuera del sistema, que está marginal a toda la situación de consumo, que no tiene servicios de educación y de salud. No tiene cubierto lo básico. No tiene cubierto lo básico. Que estoy dándole un aumento salarial de un porcentaje efímero. Decíamos recién, el salario mínimo, vital y móvil. Los mismos sindicalistas dicen, es lo que pudimos lograr. Porque los empresarios se mantienen en su posición. Pero en cuotas. Decimos que leemos el resultado de las elecciones y te voy a aumentar el salario mínimo y vital en cuotas. Parece una cargada, ¿no? O parece no querer ganar las elecciones. Entonces, yo creo que el alerta del voto, de no ir a votar, del voto bronca, evidentemente es lo que tenemos que leer con claridad. Y esa distancia que tenemos con nuestro pueblo, entre la dirigencia, es lo que tenemos que resolver. Y todavía no veo que lo estemos haciendo. Porque estamos discutiendo temas que no son los temas terrenales concretos de la realidad concreta de la gente. El debate de campaña que tuvimos en Las PASO da lástima. Estamos muy por afuera, pero muy por afuera de los problemas que tiene la gente. En todo sentido. En el tema escolar, en el tema de la seguridad, en el tema del lenguaje inclusivo. El tema central que nosotros tenemos que resolver, la contradicción principal, es cómo recuperamos ese 43% de pobreza de nuestra población. Cómo lo cambiamos. Entonces, se han generado a partir de esto contradicciones con el tema de los planes sociales que tampoco satisfacen. Nosotros vemos en el debate de las organizaciones sociales que no están contentas ni las organizaciones sociales beneficiarias de los planes sociales, están contentas con el tema de no resolver ese subsidio que le damos con las condiciones laborales que corresponden. Seguimos generando una marginalidad, una informalidad del mercado en la relación capital-trabajo realmente excluyente. Entonces, esos son los temas profundos que deberíamos tener en el debate. La distancia entre la dirigencia y nuestro pueblo, porque además somos millonarios. Usted tiene a su amigo Ferraresi, que ahora parece que tuvo un aumento del patrimonio espectacular. Tendría que ser ministro de Economía, ¿no? Bueno, exacto. Nosotros decimos, es una maravilla cómo ha crecido su patrimonio. Digo, esos temas chocan con la realidad. Y nos chocan a nosotros desde el punto de vista de la militancia política. Bueno, creo que el cambio de gabinete me parece importante. No se cambia la política económica, queda incólume el tema central, que decimos uno de los puntos básicos que decimos acá, el tema de la política económica, de las consecuencias, las PASO, no se ha modificado. Sí se han incorporado dirigentes políticos que tienen mayor manejo en la gestión. También, esto que decía Cristina, los funcionarios que no funcionan, creo que se les va a dar un ímpeto al gobierno interesante. Y tenemos que recuperar el voto electoral. O sea, tenemos una pequeña batalla de acá el 14 de noviembre, que es importante desde el punto de vista político. ¿Para qué? Para tener los votos necesarios, por ejemplo, para reformar el tema del Poder Judicial. Hoy decía usted, Adolfo, que cambió la presidencia de la Corte, pero es el mismo perro con distinto collar. La justicia sigue siendo... Está diciendo lo mismo de la economía, entonces. Exactamente lo mismo. Y la justicia no ha cambiado. Entre Rossati, Lorenzetti y el atorrante que puso Macri, no ha cambiado el tema de la justicia. ¿Por qué los votos van a venir a vos si vos no cambiaste la economía? Si el gobierno no está leyendo o cree que lee parte de las urnas y algunos creemos que no la está leyendo bien. Porque tenemos que salir a hacer el esfuerzo de esos votos que no se han ido, porque sabemos que va a haber un ingreso en la elección del 14 obligatoria de mayor porcentaje electoral. Yo creo que esos votos no van a cambiemos. Porque veo a los intendentes que se empiezan a movilizar. Ha habido muchos sectores de barrios humildes que no han ido a votar. Sabemos que si hay una estructura logística desde el punto de vista de los municipios, se movilizan, porque creo que el cachetazo nos llegó y nos despertó a todo el frente de todos. Y el otro gran tema de las PASO es porque además no hubo participación. Se voltearon entre 60 y 80 y pico de listas. Entonces, ese es un tema que vamos a, después de noviembre, que vamos a tener que discutir en profundidad. Si no hay un nivel de participación política, si no dan un nivel de debate político sobre las ideas, evidentemente vamos a estar en problema. Un frente de todos que no logró funcionar en ninguno de los casos. En la provincia de Buenos Aires no hubo ni una sola reunión. ¿Vos notaste los compañeros que iban en estas elecciones a votar con mística, con ganas? Ninguna, ninguna. A desgano, sin fuerza. Bueno, hasta los gremios dijeron que no participaron en la campaña electoral. O sea que hay que convocar desde una doctrina peronista adaptado al siglo XXI, ¿no? Creo que nos está faltando eso. Adaptado al siglo XXI. ¿Y sí? Bueno, es un tema de discusión. Bueno, una forma de decir, digamos, hay una práctica... Adaptado a un 43% de pobreza, adaptado a un 15% de indigencia. A ver, tenemos un Ministerio de la Mujer que me parece bárbaro, pero antes del Ministerio de la Mujer tendríamos que haber armado el Ministerio de la Niñez. Tenemos el 75% de los pibes en una situación realmente... Terrible. Terrible. Eso no es peronismo, ¿eh? Eso es lo que yo digo del progresismo que hay que cambiar. Porque eso nos aleja, nos acerca a un sector muy reducido de la sociedad y nos aleja de un sector mayoritario de la sociedad. Entonces yo creo que hay prioridades, por un lado, a ese 43% de la población que hay que sacar de la situación de pobreza en un país que tiene los alimentos, y responder a ese progresismo, a esas, digamos, democracias de nueva generación, podríamos decir, de nuevos derechos. Pero si vos no le das derechos elementales, de casa, vivienda, techo y trabajo, a ese 43%, me parece que le estamos errando políticamente. Creemos que somos Estados Unidos, que somos Francia, en la situación de nuestra democracia. Se sale profundizando la democracia y resolviendo los temas concretos de participación de nuestro pueblo y no de nuestra gente. Desterremos el tema cuando hablamos de nuestro pueblo, esa palabra gente, cuando se habla la gente y que la gente... No, hay una categoría que se llama pueblo en la Argentina, que tiene que ver con el peronismo. Entonces recuperemos el lenguaje también, que es bastante... A mí me preocupa eso, me preocupa el tema de que planteemos el tema del peronismo y después, viste, la desilusión, porque para plantear peronismo hay que plantear otras cosas, lo que vos dijiste, la niñez, los viejos, los trabajadores, el pueblo. Y a mí me parece que esa lectura la hacen algunos, no todos. Y cuando digo algunos, digo algunos del gobierno, no estoy diciendo todo del gobierno. Como decíamos hace un rato, hay sectores del gobierno que dejan mucho que desear y que ven otro canal por ahí. No, y mientras te escuchaba hablar pensaba también en esas grandes ideas que se plantearon al... Por ejemplo, te escuchaba y me acordaba de la famosa Mesa del Hambre, y que realmente generó muchas expectativas. Estuvo en todos los medios, participó un montón de gente. Y llegado al día de hoy, la verdad es que hay más hambre. Y que, entonces, nada, ¿no? Estas cuestiones a tener en cuenta. Sí, tal cual. No, lo golpeé, ¿sabés por qué le dice así? Por el ruido. Por el ruido, porque cada vez que compro yo un caramelo... Te retamos. ...y a él no le dicen nada. Viste, chiqui, 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 chiqui. Vos también, ¿eh? Qué sensibles los micrófonos, ¿eh? Sí. Qué sensibles. Estamos sensibles. Bueno, la cuestión... Gracias a la operadora que nos corrigen. La cuestión es que hay medidas económicas, pero, por lo que estás mencionando, serían insuficientes. Ah, lo que menciona es. Porque no cambia el rumbo. Yo te digo que no es... que es insuficiente. Bueno, lo que menciona, reitero, corrijo. Las medidas económicas hasta el momento son insuficientes. Exactamente. Está absolutamente claro. Estamos de acuerdo. Bueno, el salario mínimo vital y móvil que se ha aumentado es insuficiente. El pagarlo en cuota es un disparate. Pero una pregunta. ¿Qué piensan de los secretarios generales que firman esto diciendo esto está muy bueno? Le dije lo que dijo Caló. Es lo que... es lo posible, lo que conseguimos, porque los empresarios no se mueven de su situación. Eso yo lo dije. El otro tema grave, gravísimo, es el tema de la formación de precios. Realmente, nuestro gobierno ha demostrado una incapacidad política de control de la formación de precios que lo podemos discutir en el próximo... El próximo programa, o sea, no fue programa. ¿Se no fue programa? Sí. Bueno, dale. Qué buen programa. Hay muchas discusiones. Vamos a estar del otro lado, hasta la semana que viene y gracias, Meri. Buena música y buen fin de semana. Y viva Perón. Buen fin de semana. Buen fin de semana.